Ponen en marcha la segunda agencia regional del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el municipio de Zapotlán el Grande, con el objetivo de perseguir, investigar y sancionar los actos de corrupción cometidos por servidores públicos y particulares. Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, fiscal anticorrupción del Estado, puntualiza que en la región sur de Jalisco se han abierto más de 200 carpetas de investigación a lo largo de estos tres años, muchas de ellas con tintes políticos. Sin embargo, trabajan para dar respuesta a 30 de ellas que sí son procedentes. Hemos abierto más de 200 carpetas de investigación desde luego en estos años que llevamos, pero les digo, también muchas de ellas fueron motivadas por problemas políticos que se dieron en el cambio de administración, no como verdaderos delitos. En este momento estaremos hablando de que empezamos con cerca de 30 carpetas, poco más de 30 carpetas en esta zona. Entre los principales actos de corrupción que han sido denunciados destaca el abuso de autoridad, el uso de los recursos públicos para beneficio propio, enriquecimiento ilícito y ejercicio indebido de funciones. La intención de abrir esta agencia regional es para descentralizar los servicios fuera de la zona metropolitana de Guadalajara y acercarlos a las regiones, invitando así a que la gente denuncie actos de corrupción. El hecho de ser del Estado de Jalisco implica que debemos estar en todo el Estado, no únicamente en zona metropolitana. Obviamente cuando nace la Fiscalía, por cuestión de presupuesto y muchos factores, estábamos únicamente en zona metropolitana. Pero nosotros desde el primer momento supimos que teníamos que acercar los servicios de la Fiscalía al Estado en general. Y eso lo empezamos a trabajar prácticamente desde el primer año. Tuvimos oportunidad de abrir una agencia hace año y medio en Puerto Vallarta, tomando en consideración que es un punto de los más distantes para llegar a zona metropolitana. Pero también nos queda claro que no es el único, por ser turístico, punto importante. No, al contrario, en realidad esta región, esta zona sur del Estado que nos permite tener presencia para aproximar los servicios de la Fiscalía a la población prácticamente en 32 municipios, es muy relevante para nosotros. El fiscal agregó que quieren romper con el paradigma de que no se da respuesta rápida y expedita a los ciudadanos, lo que en muchas de las ocasiones evita que se haga una denuncia formal por la distancia que implica acudir a la ciudad de Guadalajara. Hay muchas situaciones en las cuales una persona, teniendo conocimiento de un hecho que la ley señala como delito de corrupción, pudiera ser la víctima o no. Pero vamos, aún siendo la víctima, muchas veces la sola situación de tener que trasladarte a la zona metropolitana de Guadalajara y que de repente por cuestión de tráfico en la entrada haces dos horas o más con el costo que esto implica, eso desincentiva la denuncia. Y muchas veces no se denuncia porque dices, voy a gastar, voy a perder mi tiempo y después no se hace nada. Bueno, queremos romper ese paradigma, queremos cambiar ese modelo de pensamiento y decirles, no, aquí estamos, no tienes que ir a Guadalajara, ven y denuncia, aquí estamos a tres cuadras de la plaza principal y desde luego con la confianza de que le vamos a dar un seguimiento adecuado. Esta agencia atenderá las denuncias por hechos de corrupción de 32 municipios que comprenden la zona sur, sureste, lagunas y sierra de Amula. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Isabel González.